Esta semana conoceremos la vida de personajes que le dan un sentido positivo a cada comunidad. Garbanzos de Alibra. Es momento de conocer la calidad educativa en las aulas. Voces de la evaluación. Encontramos nuevas maneras de cuidar y prevenir la salud. Cuerpo sano, vida sana. Consulta nuestra programación en www.canal14.tv Canal 14